Era mi Mariana La que anoche me juró cariño Allá al frente estaba El que pudo ser hoy mi asesino No sé qué sentí Turbado entonces me empiné Tuve ganas de gritarle la verdad Decirle soy el que tú quieres matar Pero preferí mejor quedar callao Guerra visada nunca más tan soldao ¿Y qué? Ay, yo termino con ella Yo termino con ella ¿Dónde está la gente que le gusta el vallenato? ¿Qué? Ay, hombre ¿Qué tenéis, Nato? ¿Qué tenéis? Que fue una tarde veranera de mi barrio La contento que tomaba en la cantinita Satisfecho festejaba aquella conquista Del amor de Marianita que anoche me había aceptado Cuando borracho llorando su pena grita Dice ser un desdichado que su suerte está maldita Yo le pregunté Amigo, porque es que tanto llora ¿Cuál es la razón? ¿Por qué ha tomado tantas botellas? Dijo, no es por ella Sino por el que nos llegó Quiso mi novia Y esta tarde cuando salgan a pasear En el parquecito los voy a esperar Y en brazo de esa traidora A su novio la vida voy a quitar Parece ya lo que debe respetar Y un hombre con la otra Ay, y la novia sin novio Y la novia sin novio Ay, hombre Ay, hombre Ay, hombre Y repito Y repito ¿Dónde está la gente que le gusta el vallenato? Ay, hombre Y esta tarde cuando se convierte en el vallenato? ¡Vamos! 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 ¿Dónde están las mujeres? ¡Ay, mi mujer! ¡Ay, mi mujer! ¡Oye, JP! ¡Oye, JP! ¡De las que te gustan, de las que te gustan! ¡Qué! Ya todo lo pasó, ya no queda nada Tú seguramente te has olvidado de ti, hombre, ya Aún siento la pena que me causara De acabar las cosas de esta manera tan informal Yo no te reprocho que me cambiaras Porque eso no es cosa del otro mundo y cualquier mujer Lo que sí resiento es que me engañara Y que me tuviera como un muñeco Delante de él Me dejé engañar ¿Por qué? Puede ser muy cierto y puede saberse por todas partes Pero ¿quién lo sabe? Delante de uno se está callado Y uno que no esté enterado Y uno que no esté enterado Eso es callo por aquí Y callo por allá ¡Ey! ¡Ele dijo! Si yo no te daba lo que querías Si yo no era el hombre que te llegaba hasta el corazón Debiste decirme lo que sentías Pero no valerte de la injusticia Y de la traición Yo no iba a obligarte a que me quisieras Ni a que me mintieras Precisamente ese fue tu error Si algo de vergüenza ¿A dónde queda? Baja la cabeza siempre que escuches esta canción Y si un día me ves Espero que no tengas el descaro de saludarme Porque francamente ya no eres digna ni de mirarme Para mí hasta un canto sin melodía Vale más que tú Dios te preste la salud Dios te preste la salud ¿Oye J.P.? Con cariño, manito En Cartagena nos vemos ¡En la reina! Y le queda uno Hay duda, bendita duda Vas a acabar conmigo Sí, bendita duda ¿Por qué camino sigo? Ay, esos ojos hablan cuando miran Dicen algo, dicen de tu vida Confidente que sabes de amor Pero lástima que yo no pueda Descifrarle ese idioma reina Y saber entonces tu intención Más comprendo que también mil penas Origina las miradas plenas Con un dejo de intriga y pasión Y yo que he soñado con tenerte No he podido todavía entenderte Ni saber entonces tu intención Fíjate que relación tan rara Que no somos ni amigos ni novios Dime con confianza porque calla La dueña de los ojos que adoro Traductores que conocen lengua Dígame lo que dicen sus ojos Comprendan que me muero por ella Pero no puedo querer yo solo Duda Vas a acabar conmigo Sí, por qué camino sigo Una bulla arena Todo el mundo arriba, 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 arriba ¡Venga, ya, ya, ya! ¡Venga, ya, ya, ya! ¡Qué, qué, 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 qué! ¡Hombre! Muchas gracias, Arenal Gracias, gracias, gracias Pero pesa mujer es así Sí, sí, sí Sí, sí, sí Sí, sí, sí